¿Sabía que por comprar una pizza de 10 mil pesos en el Festival de la Pizza, usted podría ganarse un millón de pesos? Así lo reiteran los organizadores de esta estrategia que desde este miércoles arrancó en Barranca Bermeja con el objetivo de fortalecer y reactivarse económicamente. Por la compra de una pizzeta de 25 centímetros, reclama totalmente gratis una boleta por el valor de 10 mil pesos. La idea es que estemos juntos, la idea es activar nuestras empresas y que la ciudadanía de Barranca ahorita con la reproducción sepa que estamos abiertos. En el Cristo Petrolero, propietarios y administradores quienes decidieron unirse ofrecieron a los ciudadanos un manjar de sabores de 25 centímetros para el disfrute de su paladar. La convocatoria fue bastante acertada, esta es nuestra segunda versión, esperamos seguirlo haciendo y que tenga la misma convocatoria. Que vengan y disfruten nuestras pizzetas en los 15 establecimientos, porque realmente es muy económica, una pizzeta de 10 mil pesos es un regalo, entonces que vengan y nos apoyen y que vengan y disfruten de nuestros productos y conozcan nuestros locales. El segundo Festival de la Pizza se extenderá hasta este domingo 13 de septiembre y se ofrece a través del servicio a domicilio. Están reunidas las mejores pizzerías de la ciudad, en este caso 15 pizzerías están participando en este gran evento, donde solo la pizza costará 10 mil pesitos, entonces los invito de verdad a que participen y nos apoyen con todos los restaurantes de la ciudad. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica Acodrés respalda esta iniciativa a muy bajo costo, de buena calidad y excelentes ingredientes para el disfrute de las familias.